Como la ley encadena a un niño que ser fuerte ha aprendido y la calle le enseño A los trece años encadenado, cual creen que era el resultado al romperse el eslavo Siete catorce es el barrio, la tropa al cuerpo tatuado, mis guerreros pa' la acción Troperos aquí siguen rifando, del sobrino traigo encargo, tropa al cien con el viejo Para las enmiendas cuatro o cinco, nunca va a faltar al cinto, como el se me apodó yo Desde ahí ya quedan enterados pa' cuidar lo que he logrado, empujen con todo el post Y lo más sagrado es mi familia de San Judas y de la China, nunca ha faltado el tiro A mí nadie me ha contado que navega un perfil bajo, navegas más tranquilo El de Paz cuatro en el abandona, rodeado de unas personas, porque siempre está el viejo El diosán que entra en el ambiente, que la tropa aquí se siente, ese más bravo salió Un alambre al cerco le trozaron, tropa ande con cuidado, que alguien en el cerco brinco Si son contras que vayan rezando, los perros ya se soltaron, la tropa andró en acción Si es la tira controlados, ya estábamos preparados, todos a su posición Le tapamos el ojo al macho, pa' que pase el mal rato, y que siga la función Reinando la 714, chero con A4x4, ese de otra la libró A4x4, ese de otra la libró